¡Suscríbete al canal! Que fue el compañero que se golpeó Subió y ganó la copa Sí, pues, así que El carrillo fue el que ganó y por eso me acuerdo El siguiente es mi rival El carrillo para quitarle esa copa ¿De dónde te puede seguir el público? En Facebook como me dio el primero Instagram como primero medieval Ahí vayan porque hay muchas sorpresas De medieval porque ahora Viene una evolución